En todas las familias hay personas con las que te llevas mejor, con otras y en la realeza ocurre lo mismo. Según la experta en lenguaje corporal Judy James, hay dos miembros de la realeza que se muestran especialmente cariñosos entre sí. El príncipe Carlos y su sobrina Sarah Tendo. ¿Qué tan unidos están realmente el futuro rey y su sobrina mayor? La experta en lenguaje corporal ha analizado varios encuentros entre amos y señala que su dinámica de lenguaje corporal ha sido un deleite para los ojos por varios años. Judy James cree que los miembros de la realeza son muy diferentes pero eso no afecta a su relación. Sarah parece decidida a prescindir de todas las formalidades, sorprendiendo y deletando al principio con abrazos muy dominantes. Carlos es mucho más reservado según la experta, sin embargo se asegura que demóstrale a su sobrina cuanto la aprecia. Su amplia sonrisa y su estrecho contacto visual revelan que como tío está bastante encaprichado con la siempre alegre y divertida hija de su hermana. La experta en lenguaje corporal también explica que el contacto visual y la proximidad de sus cabezas indican una relación relajada y exuberante. El príncipe Carlos y Sarah Tendo parecen ser un verdadero equipo de ensueño. El análisis de Judy James sugiere que los dos miembros de la realeza son muy... Nuestra Associa... ¡ixelta, la 사랑a! Como túANDr artists en el plan, acتando en lenguaje... La gente se espera los otros miembros de las clases... ¿Tienes que se espera losRó benzinpu? Porque puedes alucinar la alerta, porque nos senta a la nueva línea esa máxima o pinz order explicada a nuestras pe etcetera.